Y yo voy a volar en la ciudad del Drán, quizás no sé lo que voy a encontrar. Dime si no es triste encontrarse hermano dentro de un contraste donde tú no encuentras nada. Donde no hay colores y solo surgen los dolores, escondidos los lugares más remotos de tu cuore. Dime si estás conforme con la vida que tú llevas, donde pierdes la esperanza en cada lágrima de pena. Ya nada a ti te llena y te sientes como un cobarde y vas con la cabeza gacha sin un perro que te ladre. Sientes la frustración y luego la presión de seguir dándole pasos pa' encontrar la solución. Y que es lo que te encuentras con un muro de problemas donde tú quieres saltar y no te deja las cadenas. Gritando por ayudas aunque nadie se las brinde, pero él sigue intentando porque el Diego no se rinde. Mi vida van de escribe pero yo sigo luchando, el fracaso es en mi libro, todavía no se escribe. No le temo al fracaso, solo sigo sin temerle. Yo sigo aquí esperando que llegue el día, que todo lo que he sembrado hoy produzca algarabía. Que no haya melancolía, que la gente solo ría. Que todo el esfuerzo valga la pena y sería. Como un final feliz para cualquier novela vieja. Y hay que ser contentes pa' entender la moraleja. La perra, salta la vallama, salta hasta las balanzas para hacer más esperanza. Hay que buscar un equilibrio, no caliente ni tibio, no al extremo de un martirio. Hay que ponerse firme y más seguro, poner todo sentido, más alerta, más agudo. Porque el hijo es el alma, son palabras como escudo. Caerse y levantarse, eso es parte de la vida, pa' parar de desangrarse, echarle sal a la Three Nights. Echarle pa' delante, no tenemos más opción. Pa' cambiar mi situación, busco la superación. Caerse y levantarse, eso es parte de la vida, pa' parar de desangrarse, echarle sal a la Three Nights. Echarle pa' delante, no tenemos más opción Va a cambiar mi situación, busco la superación Tía, sí, ja Está prohibido caer derrotado por las aflicciones Sea cual sea Las de amores Las de negocios O las más prohibidas Las de adicciones Caerse, levantarse, eso es parte de la vida Pa' parar de desangrarse, echarle sal a la cerida Echarle pa' delante, no tenemos más opción Va a cambiar mi situación, busco la superación Caerse, levantarse, eso es parte de la vida Pa' parar de desangrarse, echarle sal a la cerida Echarle pa' delante, no tenemos más opción Va a cambiar mi situación, busco la superación Con BGF en el beat Con BGF en el beat